Se puede resumir de una manera sencilla. La perdición de Adán en el paraíso fue probar la manzana y en este paraíso la mía fue probar la manzanilla. Me han llamado cosas peores. Ahora van a entrar mis amigos aquí que vienen de hacerse la prueba del arco. ¡Ale! Un fuerte aplauso. 25 años estamos celebrando hoy de los borrachos. ¡Bien! 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 ¡Venga a vosotros, cumpleaños feliz! ¡Brindo por eso!